El Ministerio de Educación recopila información sobre un docente catalán a petición de CESIF. El sindicato mantiene que el profesor está señalado por no ser independentista y a quien se le habría abierto expediente en su centro educativo de Barcelona. La Central Sindical Independiente y de Funciones, CESIF, logra que el gobierno abra un expediente para determinar las circunstancias que han motivado la suspensión de actividad del profesor del Instituto de Enseñanza Secundaria de Barcelona. Vamos a estar al lado de los empleados públicos en el cumplimiento de sus obligaciones y en el ejercicio de sus derechos. Y nos tendrán enfrente desde el minuto uno aquellos que ordenen, que cometan o que amparen ilegalidades en el ejercicio de la función pública. Y es que el caso de Francisco Olla no es el único que ha estado señalado por no apoyar el independentismo desde que empezó la crisis en Cataluña. Y la posibilidad también de que siga habiendo listas negras con señalamiento a todo tipo de funcionarios, no solamente de enseñanza, simplemente por ser constitucionalistas, por no ser separatistas. Asimismo, CESIF no solo apoya a los docentes afectados, sino que ha dado un paso más y ha interpuesto un recurso contra la última convocatoria del personal interino docente en los centros públicos de Cataluña, al entender que los criterios de selección son contrarios a derecho. De que al no disponer de personal suficiente con esa titulación, que además acrediten el nivel de catalán, prefieren incumplir la ley antes que un no catalán o una persona que no sepa catalán pueda ejercer allí su profesión libremente. Para nosotros es un caso, repito, gravísimo, tan grave, que no hemos tenido por más como sindicato independiente y profesional que poner un recurso ante lo que nosotros consideramos atropello. Junto a CESIF se han unido la Asociación Acción para la Mejora de la Enseñanza Secundaria y la Asociación de Profesores por el Bilingüismo.